Ya salió la convocatoria 2019 de la UNAM y aquí en ASP ya nos la chutamos y les vamos a explicar los pasos que tienen que seguir para registrarse en el primer concurso de selección 2019. Así que ¡comenzamos! La convocatoria va dirigida a los interesados en cursar una licenciatura en el sistema escolarizado y en el sistema de universidad abierta y educación a distancia, mejor conocida como SOAYET. Antes de comenzar tu registro, debes tener a la mano tu certificado de estudio del bachillerato o cualquier otro documento donde venga la clave y el nombre completo del plantel educativo donde estudiaste, tu acta de nacimiento, la CURP y el número de seguridad social del INSS. Si no lo tienes, no hay problema, puedes consultarlo rápidamente al momento de tu registro. Y solo aplica para aspirantes de nacionalidad mexicana. Después de haber leído por completo y aceptado los términos y condiciones de la convocatoria, tienes que realizar tu registro creando tu sitio. Para eso necesitas un correo electrónico de preferencia de Gmail o de Yahoo y una contraseña. Guárdalos muy bien. Tienes solamente hasta las 23 horas del 13 de enero para realizar tu registro. Al concluir y confirmar tu registro, el sistema te va a permitir imprimir tu ficha de depósito. La fecha límite para imprimirla será el 14 de enero a las 15 horas. El pago es tu derecho a examen y cuesta 420 pesos que deberán estar registrados en el Banco Santander a más tardar el 14 de enero a las 15.59 horas. Para aspirantes extranjeros, verifique la información de la convocatoria que pueden encontrar en nuestro blog ahoracipaso.com Debes responder la hoja de datos estadísticos ingresando a tu sitio a más tardar el 22 de marzo a las 23.59 horas. Una vez realizado tu pago, ubica tu situación. Es decir, si es la primera vez que concursas, si ya concursaste anteriormente o si eres extranjero que concursa por primera vez. En caso de ser tu primera vez, tendrás que ingresar a tu sitio para imprimir tu cita para la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital. La guía ya está incluida en tu pago y la podrás descargar ingresando a tu sitio. O bien puedes adquirir la impresa en la librería de la UNAM ubicada en la zona comercial al costado sur de la Torre de Rectoría. Su costo es de 50 pesos. En tu sitio podrás imprimir el croquis y la boleta credencial. Ahí encontrarás la fecha, la hora y la sede a la cual deberás asistir para tu examen de selección. Recuerden que no hay cambios de día, hora o lugar para el examen de selección. Así que organicen sus actividades y traslado. El lunes 25 de marzo se publicarán los resultados del concurso de selección febrero 2019. Y nosotros, como siempre, seremos los primeros en informarte. Así que suscríbanse, activen la campana de notificaciones y síganos en todas nuestras redes sociales. Ahora que ya saben esta información, corran a registrarse y aquí abajito les voy a dejar un examen de simulación para que vayan tanteándole el agua a los camotes. Y por supuesto, prepárense con nuestro curso y formen parte de la familia ASP que ya cuenta con miles de estudiantes que han ingresado a la universidad. Yo soy Sam y... ¡Que comiencen los Juegos del Hambre!